Para su conclusión, su exhibición en el Bernabéu, donde ha ganado por seis goles a dos al Real Madrid, le otorga una ventaja de siete puntos que puede ser ya insalvable. Las grandes paradas de Iker Casillas no han evitado un marcador humillante para los madridistas. Todo apuntaba al espectáculo, el Bernabéu a reventar. En Madrid con la corazonada de que todavía podría haber Liga. Y la hubo al cuarto de hora de partido porque en un gran centro de Sergio Ramos por la derecha, Higuaín no fallaba de cabeza y ponía emoción al campeonato, a un punto del Barça. No podía comenzar mejor el clásico para los merengues, pero prácticamente sin tiempo para celebrarlo, de las botas de Messi llegó la igualdad en el minuto 17. El centro, impecable del argentino, es remachado por Henry, 1-1. Increíble, el partido se vuelve loco. Fallan las defensas y en una jugada de estrategia que saca Xavi, Puyol solo, sin marcaje, remata de cabeza el 1-2. La alegría del capitán Blaugrana le hace hasta besar el brazalete. En el minuto 20 el Barça se ponía por delante y antes del descanso aumentaría su ventaja con el tercero, en un auténtico recital futbolístico del líder. Xavi le roba el balón al as y Messi solo, delante de Casillas, no perdona. ¡Qué exhibición! Los de Guardiola se pudieron ir al descanso con unos goles más, pero Casillas, una vez más, impidió la debacle de su equipo. En la segunda parte, con todo prácticamente decidido, el Madrid no tiró la toalla y quiso darle emoción al clásico. Sergio Ramos remata de cabeza una falta que saca Robben. 2-3 con mucho tiempo, 35 minutos por delante para remontar. Pero el equipo de Juan de Souza de nuevo otro mazazo anímico, porque Henry pone el 2-4 solo dos minutos después. Desesperación total del madridismo porque el Barça sigue llegando y llegando al área de Casillas. Y así llega el quinto de Messi. El argentino nunca había marcado antes en el Coliseo Blanco y se estrenó con dos goles. El Bernabéu emudece y mucha gente se va. No acabaría ahí la ambición del Barça. A los 82 minutos, Piqué remataría un resultado para la historia. 2-6, una humillación para el Real Madrid. Porque la fiesta no será ya en la Cibeles, sino en Canaletas. Y los jugadores blaugranas terminaron celebrándolo en el césped, porque puede ser el anticipo del título de liga. Me gustaría felicitar al Madrid. Hace un mes, mes y medio, me imagino que por la trayectoria que llevamos, teníamos que haber sido campeones ya. Y hasta aquí, ahora hemos dado un paso inmenso, grandioso para ser campeones. Nos queda poco. Pero solo un equipo de esta grandeza, de estos jugadores que persisten y persisten, pues hemos tenido que venir aquí a ganar. Bueno, me ha quedado sobre todo un sabor de boca desagradable desde el punto de vista que hemos perdido el partido. Hemos perdido muchas de las ilusiones que teníamos por ganar la liga, pero por otra parte, reconociendo que el Barcelona ha sido superior, que ha jugado mejor que nosotros y que ha ganado el partido merecidamente. Pues el Barça ha celebrado por todo lo alto este resultado que le pone de nuevo a la cabeza de la liga. Este era el ambiente tras un encuentro que ha dejado un mal sabor de boca al Madrid, pero que ha sentado muy bien, como pueden ver, a los barcelonistas en la capital catalana. Bueno, ha habido más partidos. El Sevilla se lleva una victoria que en el Madrigal, que casi le ha quedado.